La Sonora de Sonora Me roba, me roba los soporas Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los soporas Me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todo Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Lo que a lo que me faltó Iba caminando por ahí Cuando se arrepentía, apareció Pero no es por ángel y por al Yo hoy me quería robar Me roba, me roba los soporas Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los soporas Me roba, me roba, me va a llevar Y yo por toda la raza Y gozo de la buena música ¡Ve, ve!